La Municipalidad de San Ramón, en conjunto con la Asociación Esperanza Animal, realizaron la segunda campaña de castración en el Distrito de Concepción. En esta oportunidad se vieron beneficiados 40 animales domésticos. La Municipalidad aportó un total de 320.000 colones para llevar a cabo la castración de perras y gatas. Además, en su mayoría, los animales son adoptados o recogidos por vecinos en la zona. La campaña se desempeñó en el Salón Comunal de Concepción el día viernes 25 de septiembre.